Policías municipales y estatales acudieron de inmediato a la tienda Oxxo de la calle 13, avenida 17, luego de que los empleados encendieran la alarma silenciosa de emergencia. En primera instancia se pensaba que se trataba de un asalto. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con una riña conyugal dentro de la misma tienda, siendo este el motivo de la alarma. Municipales hicieron cargo de Román Octavio Juvera Altamirano, de 34 años de edad, quien es acusado por su pareja sentimental de violencia intrafamiliar. El detenido fue trasladado a las las preventivas de brandilla, donde quedó a disposición del juez calificador. Los hechos se registraron alrededor de las 12.30 horas del 19 de septiembre.